Vamos de inmediato a la Corte de Apelaciones de Temuco, donde se está resolviendo el recurso de apelación respecto del caso Huracán. Escuchemos lo que dice... ...prueba que fue cuestionada por el propio informe elaborado por la unidad especificizada, ULTECO, organismo dependiente del órgano persecutor, lo que ha motivado incluso investigaciones administrativas por parte de los órganos colaboradores del Ministerio Público e incluso investigaciones penales. Quinto, que así la discusión ventilada en estrados en esta Corte se concluye que es un hecho no discutido que los antecedentes recabados en esta investigación son dubitados de lícitos y sujetos a cuestionamientos procesales que efectivamente conforme a la facultad privativa del Ministerio Público le impide fundar por ahora una acusación en esta etapa procesal. Conforme a ello, efectivamente la vía procesal idónea contenida en el Código Procesal Penal es el comunicarle la decisión de no perseverar, toda vez que para el hipotético caso que los antecedentes incorporados por el ente persecutor sean ilícitos, el remedio procesal en esta causa es la nulidad o ineficacia de la prueba y no otro. Es más, en el posible caso de que la prueba sea incorporada en este proceso y se decidiera por resolución judicial ilícita, los imputados podrán exigir eventuales responsabilidades administrativas, civiles o menales en la sede procesal que corresponda, sin perjuicio incluso de las responsabilidades que actualmente se investigan. Sexto, que de esta manera la decisión de sobreseer definitivamente a los imputados conforme lo dispone el artículo 250 letra B del Código Procesal Penal, esto es, cuando apareciera y claramente estableciera la inocencia del imputado, impide que en el futuro y ante la existencia de nuevos antecedentes se decrete la reapertura de la investigación, cuestión que precisamente permite la comunicación de no perseverar, la que garantiza y hace efectiva la presunción de inocencia y que ampara a los hasta ahora imputados, toda vez que deja sin efecto la formalización de la investigación y da lugar a que el juez competente revoque las medidas cautelares que se hubieran decretado en su contra. Y la prescripción de la acción penal continuará corriendo como si nunca se hubiera interrumpido, sin perjuicio de la posibilidad de que en cualquier momento puede solicitar nuevamente el sobreseguimiento definitivo, si es que aparecen nuevos antecedentes, no pudiendo ser utilizado el sobreseguimiento como un medio de compensación, reparación o castigo frente a una prueba dubitada de lícito e incluso frente a la ilícita, motivo por lo que se recetará el sobreseguimiento definitivo. Por estas consideraciones, y atendido a lo dispuesto en el artículo 248, letra C, 250, 370 del Código Procesal Penal, se revoca la resolución apelada de fecha 9 de febrero de 2018, dictada por el juez de garantía, don Federico Gutiérrez Salazar, que accedió a la petición de las defensas y en su lugar se decreta que se rechaza por ahora el sobreseguimiento definitivo solicitado, teniendo por comunicada la decisión de no perseverar el procedimiento de los imputados. En cuanto a la apelación de las defensas referidas a las costas y conforme a la decisión adoptada por esta Corte, este sea lo resuelto precedentemente. Agréguese a la carpeta digital y rol penal 165-2018. Con esto se pone término a la vista de la causa. Revisábamos lo ocurrido recién en la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, que estaba revisando el recurso de apelación del gobierno por el sobreseguimiento decretado para Héctor Yaitul y otros siete imputados en el marco de la operación Huracán. Recordemos que el pasado 9 de febrero el juzgado de garantía de Temuco decidió sobreseguir a los ocho comuneros y la resolución del juez ha sido revocar esta resolución, reiterar entonces la información que llega desde la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, que estaba revisando este recurso de apelación del gobierno por el sobreseguimiento decretado para Héctor Yaitul y otros siete imputados en el marco de la operación Huracán.